Hola a todos, buenos días. Hoy vamos a ver un ventilador de sobremesa que está bastante bien a mi parecer. Nos lo manda Air Art Deco. Una potencia de 220 vatios, 50 vatios, puesta la luz y bueno, así sería el ventilador. Vamos a ver cómo es ventilador. Viene muy bien empaquetado. Y ahora vamos a ver ventilador. Como es normal, nos llega el ventilador, el plástico, el manual de instrucciones en varios idiomas. Entre ellos tenemos el español, está bastante bien, con indicación de todas sus características, su funcionamiento, está bastante bien. Veamos el ventilador en sí. Un ventilador bastante bueno, se ve bastante bueno, muy manejable, pesa poco, lleva un asa para poderlo transportar y tiene buena estabilidad. Vemos que es un ventilador potente, tiene tres niveles de velocidad y tenemos el encendido. Los botones son bastante manejables, bastante buenos también, tengo buena calidad. Tiene cinco aspas interiores, cinco aspas interiores. Tiene un temporizador de 120 minutos, este es el temporizador, este sería el temporizador, a 120 minutos. Bien, ponemos aquí, está muy bien, está muy bien, la función oscila, la oscilante, la rejilla gira hasta los 360 grados y después tiene un bajo consumo, tiene un bajo consumo y bajo ruido. No hace mucho ruido, no hace mucho ruido. Bueno, aquí lo podemos ver, un ventilador que está bastante bien. Muchas gracias, hasta la próxima.